Una mujer de 35 años, identificada como Yesenia N., fue detenida en Durango por su presunta participación en el asesinato de sus padres, sus dos hermanos y las parejas sentimentales de estos, así como el de su sobrino de 15 años. Los hechos ocurrieron en el pasado 3 de julio en una vivienda de Boca del Río, Veracruz. Hasta ahora, las autoridades investigan el móvil del homicidio múltiple.